Comunidad Informativa con Alfredo Arias Cada año en la República Dominicana, previo al 27 de febrero, los centros educativos del país se preparan para homenajear la memoria de nuestros padres de la patria y con ellos resaltar nuestros símbolos patrios, elevando lo más alto posible nuestra bandera tricolor. Los maestros y técnicos de educación física de todo el país ponen a volar la creatividad junto a sus estudiantes, como es el caso del Centro Educativo Ingeniero Carlos Manuel de Rosario Montero en Boca de Nigua, municipio de Nigua, provincia de San Cristóbal, dirigido por Santa Frutuoso Doñé y Radamés Caro, responsables de la educación física del centro. En la Escuela Carlos Manuel de Rosario, cada tarde se escucha en los alrededores del centro el sonido, los pasos y se pone de manifiesto la creatividad tanto de alumnos como de maestros en la preparación del desfile patrio por el aniversario de nuestra independencia nacional. Aquí se combina la sincronización, la creatividad juega un papel determinante para el éxito y el cumplimiento del propósito que es agradar al público que acude a las calles para presenciar los bellos colores de los uniformes, las expresiones de agradecimiento a los héroes de nuestra independencia nacional y sobre todo ver ondear la bandera tricolor de manos de quienes están al frente del futuro promisorio de la República Dominicana. A propósito del 179 aniversario de nuestra independencia nacional, giramos una visita al centro educativo Carlos Manuel de Rosario y conversamos con los principales responsables de que cada 27 de febrero se resalte la dominicanidad en las calles del país y estos nos contaron sus experiencias. Sí, yo soy el capitán de la mancha y mando en el fiscal de la escuela que le mando a pasar y nosotros estamos trabajando a las 2 de la tarde porque ahí como que las abanderadas y los músicos se escuchan más y les sacamos más provecho y nos estamos cruzando gracias a Dios mucho y ya estamos viendo los resultados que son muy importantes. ¿Desde cuándo comenzaron o comienzan cada año a entallar? Porque se supone que también hay actividades donde se compiten con otros centros, no solamente será por la fecha patria, sino por competencias futuras. ¿Cómo lo hacen? ¿Desde cuándo comienzan? Nosotros comenzamos desde septiembre porque en noviembre se logra lo que es la institución. Entonces nosotros desde septiembre y en noviembre, en septiembre nos vamos preparando y en noviembre es lo que es la fecha. ¿Cuántas horas dedican? Porque ustedes están de 7 a 4. Nosotros dedicamos las últimas horas, que es solo una, que a veces la subdirectora nos da unos 15 minutos de más o 20 minutos de más. ¿Fueron un mensaje de motivación por lo que hicieron nuestros padres de la patria a cada joven y a cada estudiante de otros centros? Yo les exhorto que luchen por lo que quieran, ya que si usted lucha va a ver en un futuro los resultados y si la meta está muy larga, siga su meta y por más que hayan obstáculos y piedras de tropiezo, tienen que persistir y seguir adelante. Y nosotros tomamos el último receso, que salimos a las 2 y 15, y entramos, vamos a decir, a las 2 y 45. Esa hora nosotros nos cogemos para practicar nuestra marcha del centro de Boca de Nigua. Así nosotros nos preparamos, así como el capitán coge la última hora, así nosotros nos ponemos más activos y más puestos y más empeñados. Y cuando ustedes están montando esa marcha, pensando en los padres de la patria, ¿qué ustedes sienten como estudiantes del día de hoy? Estamos luchando por nuestra independencia nacional, estamos representando la escuela, estamos también representando a algunos estudiantes como Cadamé, que Cadamé nos desempeña. ¿Y cómo es Cadamé? Cadamé es el profesor, el gerente, yo mismo, de la marcha, que nos dice, aunque él lo pone en cintura, y dice que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, para así enfocarnos más en nuestra marcha, para representar algo estable. ¿Y la relación de ustedes? Porque para poder lograr un éxito en la sincronización y eso debe llevarse bien. ¿Cómo logran eso? Nosotros lo llevamos muy bien. Por ejemplo, yo leo una opinión o algo, alguna compañera, si no están de acuerdo, dicen, alguna pone su punto de vista, y cada una de las personas tiene su permiso. Como músico, parte de la banda que lleva ritmo para que los marchos desfilen, ¿cómo logran la sincronización para que ellos no se pierdan? En la marcha hay dos redoblantes en un drum, en los que se tocan mayormente, somos un compañero mío y yo. Logramos sincronizarnos a base de muchos ensayos, nacimos en la escuela, cogimos los redoblantes, nos llevamos para nuestra casa, con mayor esfuerzo y empeño. El profesor Rabamé nos ha dado el chance o como puedo decir, el favor de poder prestarnos los redoblantes y poder llevarnos a nuestra casa y estar con ellos ahí ensayando cada día. Entonces, ¿se preparan para el próximo lunes 27? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a salir? ¿Dónde se van a reunir los demás centros? Nos vamos a reunir en el poli, en el poli de Niwa. Vamos a salir desde aquí, vamos a estar en la rotonda de... Allá, la entrada del municipio. La entrada del municipio, la rotonda, hasta la subida del San Gregorio de Niwa. ¿Y ustedes como estudiantes de hoy, qué sienten cuando piensan en los padres de la casa? Bueno, yo mayormente cuando estoy tocando, me gusta, desde chiquito, me gusta tocar. Y yo me siento bien haciéndolo, porque lo primeramente lo hago para Dios y lo hago para mi bandera, para mi país. Hay algunos estudiantes que no valoran esta parte, ni conocen bien la historia. Un mensaje para ellos. Yo les diría que si supieran, no tuvieran esa ignorancia que tienen. Porque mayormente todos los que estamos en el centro, todos los respetamos la bandera. Pero a muchos no les interesa tanto como a nosotros, que siempre estamos ahí, siempre estamos tocando para lo que sea. Siempre nosotros estamos ahí. Pero yo les diría que se frustrará un poco más. ¿La próxima competencia para la cual ustedes se van a preparar? ¿Cuál es? Bueno, el festival de Machado. ¿En marzo el que va a competir? ¿Con cuáles centros? Con el centro educativo del IPA, Ramón, entre otros. ¿Van a ganar ustedes? Yo tengo la certeza de que sí que vamos a ganar. ¿Pero qué van a ser diferentes para ganar? Bueno, nosotros hemos metido muchos pasos. Es diferente. Precisamente el presidente no ha puesto a tocar. También muchísimos pasos diferentes. Ritmos diferentes. Ritmos de música típica, como decimos aquí en dominicanos. Pero que ellos son muy buenos. Bueno, pero nosotros vamos a tratar de dar lo mejor. Radamés Caro, profesor de Educación Física del Centro Educativo, con más de 20 años en el sistema, abrió su corazón a Comunidad Informativa y dijo Maestro de Educación Física del Centro Educativo, Carlos Manuel de Rosario, viene a una marcha por la independencia nacional. ¿Cuánto trabajo pasa? ¿Ustedes cómo lo hacen? Bastante trabajo, mi hermano. Esto es día a día, bajado el entregamiento de cada uno de los muchachos, bien dedicado, entregado, por la causa, por la patria prácticamente. Esto es por la patria que lo hacemos. Esto lo hacemos con amor. Esto lo hacemos con entrega, con un desinteresadamente. A pesar de que mi trabajo me pague el gobierno por esto, pero esto yo lo hago es porque me gusta realmente. ¿Cómo? Hay muchos estudiantes, pero quizás no todos pueden hacer los pasos, coordinar bien. Algunos no quisieran. ¿Cómo logran reunir una buena parte y que se logre el trabajo? En principio, para ser abanderados, los muchachos tienen que tener una calificación bastante elevada. Tienen que estar encima de los 90. El estudiante que es abanderado tiene que ser estudiante estrella. De lo contrario no puede estar ahí. Algunos, no siempre, algunos se motivan, no son estudiantes estrella. Y yo les pongo las condiciones de que para estar ahí deben de mejorar su conducta y su calificación. Y me prometen ellos que van a mejorar y así lo hacen, así lo hacen. Y cuando hacen eso, pues entonces lo integramos. Porque esto es para todos. Es decir, que principalmente se toma la parte académica. Que sean estudiantes, bueno, que sobresalgan. Sí, que tengan un buen desempeño. El estudiante que es estudiante estrella siempre tiene buena conducta. Es un estudiante disciplinado. Es un estudiante que usted lo tira para acá, lo tira para allá y juega con la conducta de ese estudiante. Siempre que yo he salido con jóvenes, ya sea a los festivales de marcha o a lo que es el 27 de febrero. Que estamos ahora mismo de cara al 27. Estamos bien fajados, bien ajetriados con esa parte. Los estudiantes que trato de llevar son estudiantes que cuando tú le hablas ellos entienden. Sobre algunos elementos característicos de la marcha señaló. Pero yo veo como que todo el mundo hace lo mismo marchar. Entonces, ¿dónde está el elemento diferente que tiene cada centro? Lo pone el profesor porque siempre veo que dan una vuelta. ¿Cuál es la diferencia? No es la creatividad que tiene el maestro para eso. Los maestros, algunos, no tienen la misma creatividad, la misma mentalidad o la misma meta. Cada maestro tiene una orientación diferente. En el caso de nosotros, nosotros lo hacemos como dice el reglón, marchar con elegancia. Lo que hacemos lo tratamos de hacer con la elegancia posible para que le agrade a la gente y a los demás. No solamente a mí ni al centro educativo, sino a todo aquel que lo vea. De la preparación en el año índico. Siempre empezamos antes del 6, ¿verdad? Donde tenemos lo que es la constitución. Ah, no. En noviembre nos preparamos para eso, para la constitución. Y de ahí hacemos una pausita en diciembre y empezamos otra vez en enero. En enero nos preparamos para el trimestre patrio. Todo lo que tiene que ver con el trimestre patrio. También ahí viene lo que es el festival de marcha. También nos estamos preparando para el festival de marcha. ¿Cuándo es eso? Eso es en marzo. No tenemos la fecha por ese marzo, el festival de marcha. ¿Y van a ganar ustedes? Téngalo por seguro eso. Que trataremos de dar el 100% de hacer lo mejor posible para eso. Pero yo fui el año pasado, creo, a Santo Antón. Ahí vi moviendo, no sé, los jueces de esas actividades. ¿Tú crees que son lo suficientemente justos siempre o se les va algo? Siempre se va, siempre se va, siempre se va. Siempre hay una parcialidad para algún ladito u otro. No son siempre justos. No son siempre justos. En la primera vez que fui a regional y realmente los jóvenes que vi ahí tenían talento. Pero yo vi como que dentro de la coreografía que hicieron todos, yo vi que la mía era la mejor. Aunque lo mejor es lo tuyo siempre, ¿verdad? Pero como yo soy los jueces, no sé lo que yo haría o andaba buscando. Entonces vamos a dejarles, como dicen, el beneficio de la duda. ¿Qué tiempo tienes en estos monasterios de educación? Bueno, ahora mismo tiempo voy a cumplir 23 años, llegando con jóvenes en el Centro Educativo de Carlos Manuel de Rosario, Artificativo Bocaería. ¿Pero siempre aquí o vienes de otros? No, siempre aquí. Siempre aquí desde que hiciera educación estoy acá. ¿Y esos tiempos cómo fueron fáciles? ¿No había calamidad? ¿O se lo daban todos? Cuéntanos un poco. No, 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 nunca ha sido fácil. La cosa nunca ha sido fácil. En principio, cuando empezamos, era haciendo de tripa corazón, haciendo que el mes, que aquello, un viernes de colores. Ahora el ministerio tiene un 4% muy jugoso. Al centro llegan los recursos. Sobre algunas dificultades expresó. Pero no tenemos junta de centro. Entonces, por eso, si nos carecemos de alguna cosa, y realmente, como dicen con los dedos, que estamos trabajando con las uñas, tengo que arrastrarme las uñas. Con las uñas que tengo que arrastrarme, para poder hacer un buen trabajo. Explícale eso a la gente. ¿No tienen junta de centro? No, mira, tú sabes. La junta de centro es la que administra los fondos que entran al centro de Opaquil. Esos fondos que entran al centro educativo tienen unos renglones. Hay renglones para obras, renglones para materiales didácticos y cosas así, obras menores. Entonces, teníamos una secretaria que firmaba, y murió, que era la licenciada Bergui. Toda más que era la directora, porque el otro joven que firmaba, realmente Manuka podía hacer otra vez ese film. Bueno, pensó que esto era algo como una chelcha. ¿Y por qué Bergui murió? Nosotros no hemos tenido junta Manuka. La hemos conformado, desde cuando el 06, ahora con el 07, la hemos conformado, reestructurado. Y todavía estamos en espera que salga realmente lo que deben de firmar. Cuando ver que estaban, me compraban de todo. Yo era rico, poderoso, de materiales didácticos, de utilería. Pero tú sabes que nada dura para siempre. Es decir que, o sea, a través de esa junta es que le pueden depositar fondos a este centro. Al centro educativo, a través de la junta, los fondos llegan al centro. Cuando, como nosotros no tenemos juntas, el distrito administra el dinero. Eso hay que llevar una serie de documentos para darle el visto bueno. Y ellos, a la vez, emitir el cheque por esa cantidad de los materiales que se van a comprar. Pero yo también les dije que deberé comprar esto, comprar esto, comprar aquello. Y ahí, solucionamente. Pero, gracias a Dios, estamos aquí todavía. ¿Y qué falta para que se materialice eso? El banco ya autorice la firma de las personas que firmaron, que lo juramentaron ahora, cuando cambiamos el nombre del centro. Pero, mientras tanto, ustedes están pasando trabajo. Exactamente. Eso es el señor. La independencia nacional, muchos estudiantes desconocen la importancia. Me enviaron un mensaje a los tuyos y que esto llegue a otros, respecto a lo que son nuestros símbolos patos. En realidad, los tiempos han ido cambiando. Los jóvenes de ahora no se han empoderado de lo que es nuestra bandera, nuestra patria, nuestra libertad. No se han empoderado de que murieron tanta gente para nosotros ser libres. Entonces, yo les exhorto a ellos que acojan estos símbolos patrios, que lo acojan en su corazón, de una manera que les llegue a toda su vida, a toda su generación. Realmente, ahora mismo, los jóvenes, les dan dos o tres cosas que estén subiendo a la bandera y siguen caminando. Los muchachos de ahora realmente no están edificados lo que es la patria. Ellos realmente, les dan una cosa por otra. Y qué pena que me da eso. Eso me da pena. Realmente eso me da pena. Y yo les exhorto a ellos que se empoderen y que mantengan su patria en alto, como la mantengo yo. Desde aquí, Comunidad Informativa reconoce, resalta, valora y motiva este trabajo que realiza la Escuela Ingeniero Carlos Manuel de Rosario Montero. Y en él, incentiva a todos los centros educativos del país a seguir formando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en favor de nuestros símbolos patrios, que es lo mismo que fortalecer nuestra República Dominicana hasta el próximo 27 de febrero del año 2024. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal.